Eres llamado de Cristo a predicar Apresurado debes obedecer Ser fiel ministro en todo lo que hagas Al bien de los cristianos no lo vas a perder Ser fiel ministro en todo lo que hagas Al bien de los cristianos no lo vas a perder Y cuando venga el príncipe de los pastores Tendré grandes honores ante el trono de Dios Tendré escorona y grandes galardones Esfuércense varones, prediquen con valor Si algo te pasa de mandarlo al Señor Si tienes pruebas, problemas y aflicción Recuerda siempre que nadie en este mundo Jamás habrá sufrido como Cristo sufrió Recuerda siempre que nadie en este mundo Jamás habrá sufrido como Cristo sufrió Pastor no temas, contigo es el Señor Vigila siempre que nadie en este mundo Vigila siempre el rebaño de tu Dios Pues vas deprisa y se encuentra siempre cerca Quien busca las ovejas es el lobo destructor Y cuando venga el príncipe de los pastores Tendré grandes honores ante el trono de Dios Tendré escorona y grandes galardones Esfuércense varones, prediquen con valor Tendré escorona y grandes galardones Esfuércense varones, prediquen con valor Los abdes de Dios De 11 1 2 1 2 3 Claro 3 1 2 2 3 2 Gracias.